hola amigos su amiga pati torres les saluda el día de hoy este miren el día de hoy estuvimos aquí en nuestra compañía y tenemos una información muy buena y que les va a servir a muchas personas que quieren comprar casa pero este pues no pueden porque su crédito está muy bajo pues les tengo unas buenas noticias tenemos un programa que es para las personas que mientras que están rentando pueden comprar la casa que están rentando los requisitos son que tengan el income de la casa que sea de 50 mil dólares al año que hagan 50 mil dólares al año esos son los requisitos mínimos requeridos ok el crédito el credit score que sea lo mínimo que piden es de 550 bueno verdad y pues que tengan un trabajo estable los últimos dos talones de cheque que tengan y también les piden pues los w2 este cualquier para las personas que les interesa esto manden un mensaje y este para poderles mandar la información mi número es 832 401 29 59 de nuevo es 832 401 29 59 acuérdense pueden estar rentando y comprar la casa que están rentando yo misma los voy a llevar a escoger la casa que quieran este la casa que les guste esa casa vamos a aplicar para que pues puedan ya comprar su casa ok llámenme llámenme o mándenme un mensaje lo que se les haga más fácil ok bye bye